¡Muy bien, Mad Queen! Y chicos, ¿quién ganó la carrera? ¿Quién piensa que ganó? No, claro que fuiste tú, Mad Queen. Esta vez no has adivinado, he ganado yo. ¡Muy bien, Cruz! Sabía que ibas a ganar tú. Muy bien, Mad Queen, quedaste como nuevo. Thor, es tu turno. ¡Oh, chicos! ¡No se queden! ¿Y vienes? ¿Y nosotros a dónde vamos? ¡Oh, no sé! Y nosotros hemos llegado al gran, gran castillo. ¡Oh, chicos! A mí no me gustan estos sitios. Mejor regresemos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Yo? ¡Yo no tengo miedo! ¡Tranquilízate! ¡Es solo el viento! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no, no! ¡Ey! ¿Quién me está lanzando nieve? ¡Shaze! ¡Ese fue ese tú seguro! ¡No, no! ¡Ese lo he sido yo! ¡Mua! ¡Mua! ¿Quién hace eso? ¡Uuuu! ¡Fantasma! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Levántate, levántate! ¡Muy bien, chicos! ¡Ustedes ya están listos! ¡Listos para la otra carrera! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Algo se escucha? ¿Quién estará gritando? ¡Oh, oh! ¡Gregorio! ¡Allá, allá hay fantasmas! ¡Sí, sí! ¡Uuuh! ¡Nos tiraron nieve! ¡Muy feo! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Y allí nos tiraron mucha nieve! ¡Uuuh! 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 ¡Tranquilo, chicos! ¿Dónde vieron ustedes eso? Nosotros queríamos encontrar un tesoro en el gran castillo y el fantasma no ha asustado ¡Uuh! ¡Fantasmas! Hace mucho tiempo no atrapó un fantasma ¡Uuh! ¡No se preocupen, chicos! Ahora mismo lo voy a atrapar Lo único que necesito es cambiarme de traje ¡Ya regreso! ¡Uuh! ¡Estoy listo! Ahora, chicos, atraparé a cualquier fantasma Aquí me dice que está muy cerca ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Estas son las bolas de nieve, chicos! Que lanza el fantasma ¡Uuh! 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 ¡Entonces quieres jugar conmigo! así que quieres jugar con la nieve vamos a jugar que gracioso no me das no me das excelente es hora de poner la trampa ¿dónde estás? yo quiero jugar con las bolas de nieve cerca cerca te atrapé ya no vas a asustar a más niños suéltame, déjame ir bueno, es hora de regresar al taller chicos, ya el fantasma ya lo ha atrapado pueden continuar con su aventura tú eres un gran profesional, Gregorio vamos, vamos, debemos seguir con nuestro viaje seguro el de ahí nunca saldrá ya se fueron ¿por qué me has soltado? porque tú eres un buen fantasma solo no debes asustar a más personas es lo más importante te lo prometo hey, fantasma pásame, por favor, el desarmador oh, toma muchas gracias qué gran ayudante que he encontrado con ustedes nos vemos en el siguiente video adiós, adiós adiós